Serdi, ¿me quieres por interés? ¿Te hablas con alguien más que yo? ¿La última vez me pusiste los cuernos? ¿Me pondrían los cuernos por dinero? Y hoy vamos a ver quién es el mejor novio para mi hija Ari. ¡Serdi! ¡Obviamente yo! ¡Ona! ¡Yo, yo, yo! Chicos, cálmanos, cálmanos. Que esto no va a ser tan fácil. Vamos a tener 5 pruebas. Por cada prueba vais a recibir un punto. Quien acumule más puntos va a ganar y va a ser mi novio. ¡Definitivo! Guille, me lo que Ari no sabe. Es que me ha hecho suñitear en el pelo. ¿Cómo? Sí, sí. ¡Ay, lo que es verdad! Que ha hecho aquí un corazón y una A. ¡Madre de Dios! ¡Le va a encantar a Ari esto! Sí, sí, le va a encantar. Vale, pues quedarse hasta el final del video. Porque si empezamos a perder, le vamos a tirar por esto. Nos va a dar el punto como ganado. Y el primer reto que estamos preparando hoy es básicamente un cuestionario de quien sabe más sobre Ari. Obviamente voy a ganar yo, eh. Y te voy a ganar yo, Chá. La conozco desde hace 2 años. ¡Uma! Aquí hay bastante, bastante diferencia de tiempo, pero no ha pasado nada. Aquí no importa cuánto tiempo, sino cuánto goloces a la persona. Pero bueno, ¿y tú estás preparado? ¿No has preparado no, hermano? Venga, si hay alguna pregunta que nos ha pasado, tú eres de tu chival. Vale, vale, vale. Vale, vale. Te vas a darme suerte a una vez, todo de ella. Vale, vale. ¡Vámonos! Tío, es que me da, qué guay que se me piteando por mí. Aunque por una vez me sabe mal porque se pelean, pero bueno, mejor. Así es más, más puro yo, ya sabes. Va a haber muchísimo, pero muchísimo salseado. Por lo cual, quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser súper emocionante, súper salseante y súper picante. No olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis para enteraros absolutamente de todo. Y hay que irnos todos los días a las 8.40. Y Ari, vuelva a ser la primera pregunta picante, así que salseante que hagas. Yo no sé. Jolín, Ari. Podemos hacer algo del cole, ¿no? Ups, sí, vale. Mi asignatura favorita. ¡Uh, asignatura favorita! Concursantes, la primera pregunta ya está decidida. ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¿Cuál es mi asignatura favorita? Os voy a dar cuatro opciones. A. Educación física. B. Inglés. C. Biología y geología. O última, mates. Vale, Ana, tú quieras conocer más, yo no tengo ni idea, tío. Yo creo que es mates. Vale, elegimos mates, la opción número D. Vale, yo también porque yo no voy con ella al cole. Yo ya la sé. ¿Cuál es? Matemáticas. ¿A quién le gusta mates? Sí, sí, que a mí también me gustan mates, obviamente. Sí, 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 que a mí también me gustan mates, obviamente. Sí, 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 sí. Educación física de tecnología. ¿Qué para educación física es una caca? Bueno, por ti lo que quieras, pero si la caca es tu culpa. A la de tres, decir las respuestas. En los comentarios. Tres, dos, uno. Matemáticas. Muy bien. Es que no sabía, te lo he dicho. Bien, bien, una, bien, bien. Una, una, perfecto. Vais a tener cuatro preguntas más, pero muchísimo más rápidas. Mi deporte favorito. Vale, esa una sí también. A. Natación. B. Básquet. C. Baile. D. Fútbol. Tres, dos, uno. ¡Baile! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ahora vamos rápido porque dos, dos es que tenéis que desempatar. ¿Qué quiero ser de mayor? A. Bióloga Marina. B. Química, científica, lo que sea. C. Youtuber. D. Empresaria. Vais a perder vosotros. Pero ¿qué hago comer de si él la conoce mucho mejor? Es un pringado. Venga, una, una, un pringado. Tres, dos, uno. ¡Youtuber! ¡Bióloga Marina! zeń. No, no, no... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! bueno más que cocinar preparar un plato vale vais a tener cada uno un ayudante y para tener a valeria y una y va a tener a abrir la mano así que bueno chicos tenéis tres minutos yo me piro si queremos hacer un cambio primero devuelven las caídas que nos ha robado y después negociamos 2 de oreos una de 15 y una de principios perfecta organización equipo muy importante estar organizados les podemos cambiar unas de éstas a veces estamos demasiado escucharme os devolvemos esto por las primeras a mí no me gusta el trato algo más vale pues una de las azules y esto por una de las azules vale pero vamos a ver pequeñito no es que estoy demasiado grande para que nos deis esta cosa bueno a ver chicos vamos a darles una de estas grandes que tenemos dos encima que no quiero que no crees que se queden con estas minas y quieran unas que se queden con estas que es agua bueno si nos queréis dar esas estamos unas oreos no si son más pequeñas pues damos esto a cambio de eso vale me parece bien así que equipo es hora de hacer los platos yo me voy venga chao que empiece el contador señorita arianda vamos a ver te hemos encerrado aquí para una sencilla razón la milicia de rusia ha venido a preguntarte un par de cosas pregunta va bueno en caso ari es muy fácil como están haciendo el concurso quien crees que va a ganar fácil sencillo para toda la familia quien es tu favorito que pena porque una es bueno en unas cosas y sergi en otras no me cuentes milongas dime sergi o unai estoy diciendo que están equilibrados no van a estar equilibrados ari tu a quien prefieres a sergi o unai es fácil sencillo para toda la familia ya es tan fácil que si te dan a escoger entre una chica rubia con ojos azules y la otra con un cuerpazo y un culazo me entiendes es que no rubia con ojos azules yo conozco a una es una vecina nuestra que vive ahí abajo entonces bueno da igual no estamos hablando de las vecinas suscríbete ¿Quién crees que va a ganar? ¿Unay o Sergi? Sencillo, fácil, ya, uno, dos y tres ¡No lo sé! Me cago en la maldita, Lichi, pero esta maldita Niña, o sea, es que me está vacilando O sea, ¿no te había enseñado en el colegio A decir una cosa o otra? ¡En serio! A ver, yo lo único que te voy a decir Es que no olvidéis comprar los nuevos Tops y los tops de ¡Harta Moda! Están en la primera línea de la descripción Mirad que chulo yo llevo el de Ari, Ángel y Artamonio En color de la ciudad y me encanta, es súper malo Y súper guay A ver, ahí tienes totalmente la razón Todo el mundo tiene que comprarse el nuevo top de Harta Moda Pero, Sergi O'Nai ¡Sergi O'Nai! ¡Sergi O'Nai! ¡Dímelo ya! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Maldita cerda! ¿Estás escuchando eso? ¿Ari? ¿Nas están llamando? Para la entrega del plato Sí, es que siempre ¡No vale! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Eh! ¿Qué? ¡Esto está muy guapo, eh! Su plato parece unas malditas salchipapas Pues sí, porque están súper buenas Bueno, una de las salchipapas a la Ari, o sea Y después el nuestro viene una de chocolate ¡Adiós! Es hora de entregarle los platos Y que Ari decida el ganador ¡Cotineros, podéis pasar! No pasa nada Toma No pasa nada Ay, qué bonito Sí, sí, es muy bonito Era un corazón, lo único que, bueno Solo que, bueno, es que Bueno, no ha tardado bien, al menos Riz patatas Pero no pasa nada, es muy bonito Lo importante no es la decoración Es el sabor Vale, ahora vamos a ver al segundo plato Así que Toma Selsi Gracias Vamos a ver al segundo concursante A ver qué obra maestra ha hecho Siguiente ¡Que pase, por favor! Nuestro plato, señorita ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias ¡Qué cara! El beso también le ha gustado Así que calladitos Ay, no sé qué hacer ahora ¿Has visto el pedazo de corazón Que te he hecho con chocolate con caramelo Y por fuera un relleno de patatas y galletas Y yo, pues, te he hecho una obra de arte Solo que el arte no es en sí Es la decoración Es el abstracto Es el abstracto, eso Arte abstracto Que es tener un montón de pintura tirada por dos lados Eso es arte Bueno, Ari, elige Sergi o Unai Y el ganador de este reto es... ¡Hurray! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Algo que es verdad que yo... ¡Aaah! ¡Va mal! ¡Mira! ¡Mi he cambiado de nombre y soy Unai! ¡Los buenos ganadores! ¡Sí! ¡Tercer reto! Y el más importante para mí Aquí tenemos unos productos de belleza Y os voy a preguntar qué son Si lo adivináis Pues os quiero adiviniré más Vale Se lleva al punto Y se lleva al reto Obviamente voy a ganar yo Porque me sé cada producto de belleza perfectamente No tiene ni idea ¿Para qué queremos saber eso? Pues porque imaginaros Que... Eh... No puedo salir a comprar Porque me falta algo Pero me encuentro mal Y necesito un tónico bifásico Un serum de la acidamina Tónico bifásico Serum haba la... Nadie tiene ni idea De lo que significa eso ¿Sabéis? Pero... Chavales Mucha suerte Porque yo no tengo Ni bajorera idea Primer producto ¿Qué es esto? A ver Eso es rojo Porque pone a hacer Pero yo creo que eso es ¿No es para el pelo eso? ¿Qué va una? Eso no es para el pelo Que eso es una Porque lo utiliza mi madre No sé por qué lo utiliza mi madre No lo sé por otro Madre Pero si no sabe ¿Para qué sirve? Sí sé para qué sirve Mira Esto es como una colonia Que se echa en el cuerpo Es una colonia tipo corporal Ah Pero ¿Qué tipo de cuerpos? Tiene que haber Diferentes tipos de cuerpo No Es para el cuerpo literalmente Es como una colonia corporal O sea que tú dices Que es colonia corporal ¿Y tú? Yo digo que es un rojo Que se echa por el pelo Vale Bien Una colonia para el pelo Ari El que más se ha acercado Ha sido el sexy Que es una bruma corporal Que hace la función De una colonia Te lo eches por todo el cuerpo Igual es genial Como una colonia ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bravo, Teddy! ¡Bravo! Siguiente producto Y es esto ¿Qué creéis que es? Yo digo que eso es para los ojos Son como unas gotas para los ojos Que no Que eso sí que es lo que es Es eso Se pone en la lentilla Cuando la gente usa gafas Se pone en la lentilla Y eso se pega en el ojo ¿Ari? A ver Los dos tenéis razón Pero Una vez se ha acercado muchísimo más Porque ha dicho que es para las lentillas Y esto específicamente Es un líquido de lentillas Que lo pones en la lentilla Y te lo pegas en el ojo Efectivamente Punto para Unai ¡Uuuuuh! 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 ¡Ya está! ¡Yo mejor me voy a seguir! ¡No está bien, Natalia! ¡No, vale! ¿Qué estoy haciendo? ¡Malditares y saltando por el sofá! ¡Natalia! ¿Qué haces? ¡Papá, Icho! Me estaba arreglando para ti Ah, te estás arreglando para mí Pues hay otros dos chavales Que se están arreglando Para otra persona ¡Uy! ¿Para quién? Natalia ¿No has entrado absolutamente nada? ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Por Dios, Natalia! Pues el caso es que Sergi y Uraí Están discutiendo Están compitiendo Para ver quién es mejor novio para Ari ¿Qué? ¿Y yo me estoy perdiendo eso? Sí, te estás perdiendo eso Y ahora están adivinando Tus cremas de maquillaje Espera ¿Y Skinker? ¿Mis cremas? Pues sí, Natalia Estamos exactamente haciendo Una competición Para ver Quién adivina más cremas Por lo cual Va a ser mejor novio para Ari No, no Con mis cremas no Con mis cremas no Que son mías ¡No! Ya sabemos que tus cremas son tuyas Por eso son tuyas Y no son mías Ni son de otra persona El siguiente producto Es esto, chicos ¿Qué creéis que es? Vosotros sorprenderme Yo en mis viejos tiempos Eso lo usaba Es como una mascarilla Para las ojeras Y todo guapo Está todo guapo eso ¿Qué va? Esa es una Una crema de carbón Vale, una hay Eh Muy bien ¡Muy bien! Muy bien O sea, lo ha hecho literalmente Muy bien Se lleva al punto Unai Ya ha hecho lo que en mis viejos tiempos Era Era profesional en ponerme Eso, tío El caso es que te iba a preguntar ¿Quién crees que es mejor novio para Ari? Unai o Sergi Hombre, a ver Lo siento mucho Pero Unai es el mejor ¿Tú crees que Unai va a ser El novio definitivo de Ari? Ay, por cien Es que cien por ciento Es que cien por ciento ¿Has visto su cara? Ay, como se Siguiente producto y es este que diréis ¿Es igual que el otro? Pues yo os doy una pista No ¿Qué crees que es? Vale, yo ya sé qué es Yo digo que es Eh, para las chicas Tipo Es como una Lo mismo que antes Solo que lleva purpurina Y hace para que cuando van de las discotecas Para que brillen ahí Y que vayan ahí súper bien Yo creo que es el contrario Para que no brillen Porque tiene un color muy raro Como un amarillento Menendoso Sergi Eh, chaval Eh, muy bien Te llevas tú el punto Efectivamente Lo has dicho Exacto ¡Vamos! ¡Vamos! A mí también me encantaría Que fuese Unai Pero es que la cosa Es que va muy empatada La cosa Y creo que Sergi El tema que además Entiendo mucho más a Ari Porque ha estado mucho más tiempo con ella Ya, es que Sergi juega con la ventaja De que he conocido hace mucho más tiempo a Ari Siguiente producto Y es el penúltimo Así que poned en las filas Una de las dos Que queda estar conmigo Y es esto ¿Qué creéis? Que es súper fácil Eso a mí Natalia Me lo enseñó un día Y sabes Es un desmaquillante Pues yo digo Que es un tónico bifásico de eso Sergi A ver, amigo mío Yo sé que antes he dicho tónico bifásico Pero un tónico Eh, no, no, no Quita el maquillaje O sea Bueno, en fin Que sí que es un desmaquillante De Junai ¡Te lleva hasta el punto! ¡Wooow! Así que tu benedicto final ¿Quién crees que va a ganar? ¿Sergi o Unai? Unai ¡Unai! ¡Unaai! Bueno, Natalia ¿Más? Yo voy a ver Que es lo que están haciendo Estos dos chavales Está luego Vale, chicos Esta Yo la he conseguido La más difícil ¿Qué es esto? Eh Yo digo que es una mascarilla Para el pelo Yo según mis cálculos Y por lo que he visto Del bote Y la textura Bueno, es una cosa rara Yo creo que es una crema Hidratante Para la cara No sé Yo creo que es eso Si no, pues No sé Este reto lo ha ganado ¡Unaai! 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 ¿Qué pasa? ¡Que haces el reto! Vamos a ver ¡Eh! 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 ¡No puedo decir que es el reto! ¡Eh! 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 ¡Puerto reto! ¡Y es el detector de mentiras! ¡Eh! ¡Detector de mentiras! Bueno, chavales Unai contra Sergi Ari Haz las preguntas Más sales Antes Dos preguntas cada una Y si alguno de los dos Miente Pierde el reto Pero antes de todo Mira lo que me he hecho en el pelo ¡Unaai! ¡Unaai! ¡Qué feo! ¡Unaai! Tú no tienes el detector de hacerte eso en la cabeza, ¿eh? ¡Unaai! ¿Qué quiero hacerlo si todavía no está conmigo? Cuando esté conmigo lo haré ¡Unaai! ¡Unaai! ¡Pon la mano! Te voy a hacer así primero en las pruebas ¿Preguntas? Una persona ¿Eh? ¿No por interés? ¡Ay, ay! ¡Se fue nervioso! ¡Bien! 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 ¡Sale un chico, mi hermano! ¡Bien, bien! ¡Bien! Ahora Sergi es mi pregunta para ti Vale, vamos callado Sergi, ¿tú quieres salir conmigo porque me quieres de verdad o porque estás celoso porque Unai quieres estar conmigo? ¡Uuuuuh! ¡Y tu respuesta es que te quiero de verdad! ¡Toma! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Y toma! ¡Te lo he dicho! ¡Siempre con la verdad por delante! ¡Sí, tío! Unai, ¿te intereso yo o estás hablando con mil chicas y yo soy una extra? La pregunta es muy difícil ¿Tu respuesta es? Después del vídeo de que me revisaréis todo el teléfono, he bloqueado datos ¡Uuuuuh! ¡Sí, mentira! ¿Sí? Vamos a ver si es verdad o es mentira ¡Oh! ¡Oh! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡No, mentira! Esto va mal, tío ¡Unai! ¿Qué? ¡Unai, unai, unai! ¡Ay, tío! Como acierte Sergi, la hemos cagado al máximo ¡Sergi, tú si sales conmigo es para estar conmigo toda la vida o solo un pasatiempo para estar un rato, ¿no? Para los jajas ¿Tu respuesta es? Mi respuesta es para estar contigo obviamente para toda la vida, ¿se hace falta? ¡Para toda la vida, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Qué haces, Sergi? ¡Pero que es verdad, que se va mal! Bueno, chicos, pues me habéis decepcionado, la verdad, sois unos mentirosos, tío ¡Hola! Eh, pues si hemos empatado, he ganado yo 3-2 ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Se ha escapado con los dos! ¡Vamos! ¡Se ha escapado con los dos! Leeremos todos vuestros comentarios Yo soy Darte, y como siempre digo, vive al máximo ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video.